Comenzamos con lo que sin duda ha llamado la atención durante esta jornada. La Iglesia Católica, a través del Obispo Alejandro Goit, propuso un nuevo sueldo mínimo ético de 400 mil pesos. El llamado a debatir generó múltiples reacciones en medio del complicado escenario económico por el que atraviesa nuestro país. Cristina Manríquez trabaja hace ocho meses en una empresa de aseo del sector oriente de Santiago. Entra a las 7 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, rutina que repite de lunes a sábado. Tiene dos hijos de 11 y 15 años, gana el sueldo mínimo y debe hacer malabares con el dinero para poder llegar a fin de mes. Tengo que apretarme un poquito, apretarme, porque no alcanzo a llegar a fin de mes, pero tengo que conseguirme dinero y después pagarlo. Cerca de un millón de trabajadores chilenos como Cristina viven con el sueldo mínimo, una dura realidad que salió a enfrentar la Iglesia Católica con una verdadera estrategia comunicacional, que incluyó la entrega de este periódico en las calles. Yo creo que será cerca de 400 mil, me parece a mí, con el alza del costo de la vida. Ese es un cálculo que hay que hacer, con cuánto dinero puede vivir una familia con dignidad, pero sin duda que 250 ya es corto. El mismo que en 2007 generó polémica al plantear un salario ético de 250 mil pesos, volvió a poner el tema en el tapete, pero esta vez con una cifra más elevada. Yo no sé si es el ideal o si es de ahí para arriba, eso deberán determinarlo los técnicos, vuelvo a decir, los obispos no somos técnicos, somos pastores. Una suerte de campaña que incluyó a Rostros de Televisión, una propuesta valorada por los trabajadores. Un salario ético de 400 mil. Ojalá lo subieran, ojalá. Bueno, para quienes todavía trabajamos, espectacular. Daría posibilidad que la gente pagara arriendo, cosas de la casa. Pero fuera bueno que lo subieran a 400, claro que sí, porque el sueldo mínimo es muy poca cosa. Pero en un momento económico complejo, con cifras de crecimiento bajo lo esperado, la propuesta se ve difícil de concretar. Todos aspiramos a tener un mejor país, una mejor economía, para que aquello que él señala como salario ético sea realidad. Para eso necesitamos hacer bien las cosas y tener un país que crezca. Creemos, por tanto, que el llamado del obispo Goich es un llamado a la conciencia. Más que a subir los sueldos hoy día, porque mientras la economía no se recupere, probablemente va a ser difícil o incluso exigir algo así. Un debate abierto que seguramente se extenderá por un largo tiempo, en tiempos en que las reformas del gobierno, como la educacional, apuntan a ayudar precisamente a las familias que ganan menos. Cuando una familia envía a su hijo gratis a educarse, y en vez de pagar 120 mil, 150 mil, 250 mil pesos, está siendo subsidiado por el Estado, ahí cumpliste ya casi el 50% de la propuesta del ingreso abético. Estamos hablando que plazos no hay, y siempre van a existir justificaciones de que si es o no es el momento adecuado. Lo interesante es que el tema se volvió a reflotar. Una nueva propuesta que nace de la iglesia y reabre la polémica, un piso mínimo que apunta a mejorar la calidad de vida de miles de personas, como Cristina, que enfrentan múltiples obstáculos para llegar a fin de mes.